Hola, amigos. Soy Dino Velvet, y en este video les voy a mostrar dos símbolos de dominio y amarre muy poderosos, pero también les explicaré cómo funcionan los símbolos de dominación en sí. El amarre y la dominación están muy relacionados. Para empezar, voy a explicar el tema de la dominación. La dominación está ligada a energías mentales que provienen de hace miles de años y que algunas personas llaman entidades. Estas entidades, como Lilith, Asmodeus, Belzebú y Bengay, son, en esencia, energías mentales que se han formado para ciertos propósitos específicos. Sin embargo, no es tan sencillo acceder a estas energías mentales como desear anclarlas. Es necesario que estas entidades sientan cierto interés hacia quien las invoca para lograr sus favores. Esto ocurre porque estas entidades son seres mentales muy inteligentes que superan la inteligencia humana. Al estar en una forma mental, pueden manifestarse y multiplicarse en cualquier lugar simultáneamente, entrando en el ámbito cuántico. Cuando estas entidades observan a los seres humanos, notan ciertas características que les resultan interesantes, como la capacidad de ser consecuentes con sus instintos naturales o de pensar por sí mismos. Estas características captan la atención de las entidades, al igual que las personas que parecen tener suerte o facilidad para que todo lo que hacen, bueno o malo, les salga bien. En general, las personas a las que estas entidades prestan atención son distintas de la mayoría, y los rituales funcionan mejor en quienes tienen una sensibilidad mental que les permite percibir cosas que otros no pueden. Voy a comenzar mostrándoles los símbolos. Estos símbolos los he dibujado mediante escritura automática. La escritura automática es cuando evocas a una entidad, y parte de su energía entra en tu ser o avatar corporal, moviendo tu mano para dibujar el símbolo. No quería publicar estos símbolos antes de haberlos experimentado, pero ahora es el momento de hacerlo. El primer símbolo corresponde a la entidad Lilith y está relacionado con la dominación. Cuando hablo de dominación literal, me refiero a un control total sobre la otra persona. En los casos que he tratado, quien realiza el ritual termina cansándose de la persona dominada, ya que el dominio es tan fácil que acaba resultando aburrido. Este símbolo se llama Domine Plecexamasteri. Para usarlo, dibuja el símbolo en papel y aplícale algún líquido corporal, como sudor o saliva. Coloca tres velas rojas, de un rojo oscuro, y escribe el nombre de la persona objetivo en las velas con un clavo. Junto al símbolo, coloca la foto de la persona y cósela con hilo negro, conectando la foto con el símbolo. Para activarlo, repite el siguiente conjuro doce veces. Entra mi plecexanomine perpetua el mundo mío. Una vez hecho esto, deja que las velas se consuman, luego junta todo y, al día siguiente, entierra los restos. El segundo símbolo es menos conocido y está asociado a la entidad bengal, una entidad boética poderosa. Este símbolo, llamado Dux Cordi, actúa sobre el sistema nervioso central de la otra persona, produciendo un efecto de dominación literal y un efecto adicional. Deja a la persona sin deseo alguno por alguien más que quien realizó el ritual. Este símbolo es útil para el tema de la fidelidad. Dibuja el símbolo en papel y usa una vela grande en forma de cuerpo humano de color negro, dibujando un triángulo en la vela de forma vertical. En el papel, escribe las razones por las que haces el ritual. Coloca una vela pequeña blanca que simboliza a la persona objetivo, con su nombre amarrado en un papel pequeño. Enciende ambas velas y activa el ritual, repitiendo 11 veces el siguiente conjuro. Vextri del Pentacle un exudes marques. Luego, procede igual que en el ritual anterior, enterrando los restos en un lugar apartado de tu casa. Es fundamental que olvides que realizaste el ritual, como si nunca hubiera ocurrido. Esto permite que la sincronicidad actúe y que el deseo se cumpla más rápidamente, al aplicar esta ley universal. Las emociones de desesperación y ansiedad solo bloquean el resultado. Si te ha gustado este video y quieres saber más sobre símbolos, suscríbete a mi canal. Pronto estaré publicando más símbolos, una vez que los haya experimentado. Espero que estés muy bien y nos vemos en el próximo.